¡Hola chicos! Muy buen día, espero que se encuentren muy bien. Estamos en un vídeo más de Ana Ana Mexicanísima. Vamos a hacer el día de hoy unos rollitos de acelgas rellenos de pollo que van a quedar para de chuparse los dedos. Y vámonos rapidísimo con los ingredientes sin más ni más. Nuestros ingredientes son los siguientes. Necesito, tengo aquí más o menos unas 10 hojas de acelgas. Ya están lavadas. Tengo media calabaza rallada, perejil finamente picado, media cebolla finamente picada. Tengo aquí, tenía un manojito, unas cuantas hojitas de espinacas. Las piqué finamente. Tengo aquí, un ajo picado, un jitomate picado. Y tengo aquí más o menos, son dos muslos cocidos, que es lo que desmenucé. Y esto es lo que voy a utilizar de ingredientes. Tengo aquí en la cacerola dos litros de agua hirviendo más o menos. Y esta agua la voy a utilizar para poder ablandar nuestras hojas de acelgas. Ya que están lavadas, lo único que voy a hacer es que las voy a meter un poquito al agua caliente. Unos dos minutitos. Las voy a meter nada más para que se suavicen y podamos hacer más fácil los rollitos con las acelgas. Ya pasaron los tres minutitos. Lo que voy a hacer es que las saco y las voy a dejar escurriendo. Ya viste, ya quedaron muy bien cocidas. Las dejo que se escurran. Ahora nos venimos al sartén. Le voy a poner un poquito de aceite. Y empiezo por agregar la cebolla y sofreírla. Ya que se sofrió, vamos a agregar el ajo y hacer lo mismo. Agrego el jitomate picado. Agrego la calabaza rallada. Le voy a agregar un poco de pimienta. Un poquito de consomé de pollo en polvo. Y muevo. Agrego el poquito de espinacas que tenía. Y de una vez vamos a agregar el manojito de perejil picado. Le voy a poner un poquitito del agua donde se cocí, se asuavizaron las acelgas. Nada más un poquitito, que serán unas dos cucharaditas. Y voy a bajarle la flama y tapo. Ya que redujo su tamaño, voy a agregarle el pollo que tengo. Realmente lo estoy haciendo con los poquitos que tenía yo de espinaca. Las dos piezas de pollo y nos va a alcanzar perfecto para poder rellenar. Checamos cómo va de sazón. O si le falta algo. Quedó perfecto. No le falta absolutamente nada. Ahora sí que ya nada más es. A que seque otro poquitín más. Ya que tenemos nuestro relleno listo. Lo único que voy a hacer es que a las acelgas. Le voy a quitar un poco de tallito. Que viene quedando así. Que es lo más grueso. Y para que no se nos dificulte enrollar. Este tallito si quieres. Ya se lo puedes picar finito. Y se lo pones al relleno. Ya que tenemos listas nuestras hojitas. Que nos quedan así. Vamos a rellenar. Y vamos a empezar a enrollar. Los lados los hacemos hacia adentro. Para que se nos hagan. Nuestros rollitos y nos queden así. Otra vez. Extendemos la hoja. Con mucho cuidado de no romperla. Ponemos relleno. Y empezamos. A enrollar. Estas orillas. Las ponemos hacia adentro. Y vamos. Enrollando. Es un desayuno delicioso. O una comida. O una cena. Es delicioso. Está sencillísimo de hacer. No te tardas mucho. Y ya para servir. Los puedes poner. Con crema. Que es como los voy a poner ahorita yo. O simple y sencillamente. Les pones crema. Y les pones queso oaxaca. O queso para gratinar. Los metes. Los metes al horno de microondas. Nada más para que se gratine. Y nuestros rollitos. Van a quedar. Exquisitos. Ya nada más para servir. Lo voy a servir con un poco de arroz. Con un copito de arroz. Voy a poner unos. Tres rollitos. Y les voy a poner. Cremita encima. Ya aquí si quieres gratinarlos. Pues ahora sí que ya es. Es tu gusto. Y. Nuestros rollitos están listos. Para. Disfrutar. Ahora sí. A. Comer y disfrutar. Estos deliciosos rollitos. Ya vieron que rico se ve. Esto los puedes. Los puedes. Este. Rellenar. Si quieres de pura verdura. O si tienes atún. Con atún. Pero la verdad es que con pollo salen. Mmm. Deliciosos. Mmm. Quedaron exquisitos. Así como lo nada más que los pusimos. A que se reblandecieran. Saben. Deliciosos. Quedaron muy bien. Bien. Suavecitos. Y agarramos con un poquito de arroz. Mmm. Exquisitos. Si los puedes llevar. Te los puedes llevar de. Del once al trabajo. Y se quedan perfectamente. Fríos. No es necesario que los calientes. Es algo. Delicioso. Rápido. Sencillo. Y. Exquisito. Espero que les haya gustado. No se les olvide. Dale dedito arriba. Suscribirse. Y en la cajita de informaciones. Pongo todos los ingredientes. No se los olvide. Dejarme. Sus comentarios. Que tengan un día fantástico. Sensacional. A. 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 ¡Gracias!